Lo primero que hay que tener en cuenta, obviamente, es que con el cambio de temperatura la hidratación es fundamental y la hidratación es con agua. Ese es un tema muy importante porque por ahí se pueden usar infusiones como té, mate, cocido, pero después las bebidas artificiales no son buenas hidratando. Entonces es muy importante el consumo de agua, que famoso dicho que dos litros de agua por día es fundamental, pero también tiene que ver con el tamaño, con el peso, con la edad y con la actividad. O sea, si hay alguien que hace actividad física al aire libre o que tiene mucho gasto porque está trabajando al aire libre, el consumo de líquido tiene que ser mayor. Y después, obviamente, siempre remarcamos lo que son alimentos de estación, o sea, frutas y verduras de estación. Entonces, aprovechar el verano, que tiene más variedad de frutas y verduras, y ponerlo como la base de la comida. Muchos utilizan el verano como para hacer dieta. ¿Esto es así? Claro, sí. Bueno, obviamente que llega el verano, se empieza a cambiar la manera de vestirse y eso implica que todo el mundo está como dispuesto a hacer lo que no hizo durante todo el año. Por supuesto que lo más importante es, a ver, las dietas en medicina no se usan más, lo que planteamos es un estilo de vida saludable. El estilo de vida saludable es todo el año, de 1 de enero a 1 de enero, con las adaptaciones del caso. Pero bueno, siempre pasa que cuando llega el verano es más fácil también comer más liviano, más verduras frescas, los días son más largos, estamos más activos. Entonces, es como que es un poco más fácil la actitud, digamos, de cuidarse. Entonces, es importante no esperar a llegar a la primavera, al verano, para decidir tomar medidas alimentarias que no se hicieron durante todo el año, pero nunca es tarde. Entonces, si uno quiere comer más sano, puede que esta época de un poquito más de actitudinalmente sea más fácil y bienvenido sea, pero no planteárselo como una dieta para llegar al verano y poder ponerse la malla de determinada manera, que es lo que muchas veces ocurre. Bueno, ¿qué comidas hay que evitar con el calor? Con el calor, lo más importante, a ver, el consumo de verduras frescas y de fruta fresca, el consumo de alimentos frescos es muy importante. Yo creo que con el calor, lo más importante, además de la hidratación, es tener en cuenta que hay alimentos que por ahí hay que tener cuidados en la manipulación de los alimentos. Por ejemplo, no cortar la cadena de frío con los lácteos y con comidas que tienen una vida interna como puede ser lácteos, carnes o aves crudas. Eso es muy importante que mantengan la cadena de frío. Y después, tener en cuenta que los alimentos que se cocinaron no queden al aire libre, que sean bien refrigerados. O sea, creo que el verano es mucho más importante tener en cuenta el cuidado de los alimentos en la seguridad alimentaria que otra cosa. Y evitar el atracón de fin de año. Sí, porque siempre hablamos de lo mismo. Tenemos el hábito que en las fiestas comemos como se come en el hemisferio norte que está nevando. Entonces, creo que se ha cambiado mucho. Y hoy por hoy la gente muchas veces plantea una reunión como otras de verano, como puede ser con carne, con asado, o a veces con comidas frías, con fiambres, con comidas frías. Y me parece que eso es importante. Y cuidado con el alcohol, con el consumo de alcohol. Y tampoco excederse eso.